Estuvieron aquí en Palacio, platicaron conmigo, los de Delta, el directivo principal, los directivos de Aeroméxico, los del Fondo de Inversiones. Ahí aproveché también para ofrecerles el avión, porque podrían usarlo como tú, lo estás sugiriendo. Que lo administre Aeroméxico, si lo deciden, y que lo puedan usar para viajes ejecutivos o fiestas, porque hay la costumbre de que hay matrimonios o se casan en algún lugar del Caribe, y va la familia y van invitados. Bueno, pues para eso podría utilizarse el avión. Lo están pensando y ahora que me están escuchando, a lo mejor lo van a pensar más. Y otros posibles clientes para el avión con el propósito de que ya resolvamos lo de este avión.